Nada, bueno, nos encontramos con que el día lunes vinimos acá al domicilio, bueno, a corroborar cómo estaba todo y nos encontramos que nos habían entrado a robar el domingo a las 9 y 20 de la noche, digo 9 y 20 porque está todo registrado, de 9 y 20 a 9 y 45 tengo registro por las cámaras, por alarma y por todo, de que, bueno, los más vivientes de estos ingresaron. Y después, seguramente quedó un resto más para seguir. Con total impunidad, con total tiempo, se tomaron para, bueno, para lo sucedido. ¿Qué les llevaron? ¿Qué se robaron? Bueno, podríamos decir que todos, porque no solo, bueno, las herramientas de trabajo que son el día a día de nosotros, sino que también, perdón, y hablo de nosotros porque somos 8 familias las que estamos involucradas, desde nuestros colegas barberos hasta, bueno, tenemos una lady Barbie, una peluquera, estilista, la chica que hace las uñas, la que nos hace la limpieza, el mantenimiento, bueno, todos, somos 8. Y, bueno, nos encontramos eso, que estaba todo revuelto, todo roto, porque no solo los revueltos, sino que rompieron. Y, bueno, en bolsas cargaron todo lo que tuvieron a su alcance. Desde toallones, jabón, shampoo, no sé, peines, las trabitas, colines de pelo, de todo. Bueno, ¿qué se siente? Bueno, ¿cuántos, primero cuántos años hace que ustedes están acá? Si es la primera vez que les han robado. Nosotros estamos hace 5 años acá, y es la segunda vez que nos roban. La verdad, en el mismo lugar, ¿no? La verdad que es una impotencia que, nada, tristeza, impotencia, son muchos años de trabajo, son muchas familias que dependen de esto. Es miedo, es miedo de que volvés a armarte de nuevo y otra vez te pasa, como, obvio, lo sucedido. La vez pasada también nos robaron todas las máquinas. No entraron, no estuvieron tanto tiempo, pero también nos robaron todas las máquinas. Y ahora, no solo que entraron, nos robaron a todos, todo, sino que destruyeron todo lo que estuvo a su alcance. Cosas de mi hija, que yo tengo una bebé chiquita, las rompieron, se las llevaron. También como con mucha maldad, mucha agresión. Nada. Me imagino, quiero, a ver, quizás también entender, ¿no?, la situación que están pasando ustedes. Pero en cuanto a las cámaras, ¿no?, a las cámaras de seguridad que ustedes me contaban que tienen, ¿se les puede ver la cara? Quizás, no sé si también tienen algún parecido con el robo anterior que sufrieron ustedes, también otras peluquerías colegas. Bien, hay otras peluquerías también que tienen registro, tienen las cámaras, las caras, se ven. Y, bueno, ya nos hemos juntado, hemos comparado imágenes, se ven muy bien, nítida, científica está a cargo de todo, bueno, investigaciones, están tratando de llevar esto adelante. Y sí, se ven claros, se escuchan las charlas, se escuchan en el audio los nombres, tenemos todo, digamos, básicamente. Solo cuesta enfrentar esto y, bueno, llegar a fondo con la investigación. ¿Qué es lo que ocurre ahora? O sea, ¿cómo se sigue esto, no? ¿Cómo es los días que vienen teniendo en cuenta de que, a ver, no solamente les robaron las cosas materiales, sino también días de trabajo, no? Sí, por supuesto, tenemos, hasta que podamos volver a comprar las herramientas básicas, que sin ir más lejos, un peine es básico, pero también nos robaron los peines, robaron trabas invisibles, vaciaron cajones dentro de las bolsas. Hasta que volvamos a armarnos, por lo menos, de un equipo para poder compartirlo, ayudarnos entre nosotros. Nos ha ayudado un montón, muchos clientes nos han escrito, nos han ofrecido sus secadores, sus planchas. Y estamos muy agradecidos, la verdad que es muy lindo recibir esto de nuestros clientes, pero también tenemos el otro lado de decir por qué, si nosotros hacemos las cosas bien, venimos a laburar todos los días, invertimos en capacitaciones, invertimos en buenas herramientas, herramientas, para que así en 20 minutos, media hora, nos dejen sin nada, tanto tiempo sin laburar, porque eso es lo que nos necesitamos, sí o sí. A ver, nosotros replanteamos el hecho de cerrar ya directamente las puertas, porque, como dijimos la segunda vez, y volver a empezar no es algo que se hace con, no sé, un millón, no, es algo que supera toda esa cifra. Entonces, volver a empezar es mucho, ¿viste? Pero bueno, en las primeras charlas fue eso, decir, cerramos, no queremos más esto, nos vamos, como hace todo el mundo, se va del país, ¿cómo lo afrontamos? Y bueno, me encontré con que, comentando esto a amigos, apareció mucho apoyo y sentimos ese calor adentro de decir, pucha, no tenemos que cerrar, ¿viste? Tenemos que ver cómo ayudamos, de hecho hay gente, mis compañeros de rugby, que lo digo porque la verdad que me mueve, hicieron una vaquita entre todos, siendo que estamos todos en la misma situación, país, digo, ¿no? Hicieron una vaquita y hicimos una colecta, bueno, me ayudaron con eso, aparecieron un montón de ideas de decir, bueno, hagamos una peña, pongamos música, cantina, juntemos plata de alguna forma para seguir adelante. Y nada, bueno, ese cariño nos moviliza a nosotros a decir, bueno, seguimos. Si bien, ojalá recuperemos algo o se apiaden y digan, bueno, no sé, no muestren todo, las imágenes, no muestren, no sé, por decirte, y aparecen las cosas, bueno, bienvenido sea. Pero, y si no, eso, ¿viste? El calor de la gente es importante para nosotros. ¿Cómo puede hacer la gente que ahora está viendo el noticiero, TVA, y que por suerte hay muchísimas personas que quieren ayudar, ¿no? ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes y darle una mano con lo que puedan, no? Bien, nosotros, a ver, nos da mucha vergüenza eso, de hecho saben que me costó mucho, qué sé yo, pasar el CBU, por ejemplo, pero, nada, la idea es que si hacemos algún evento, ya sea beneficio, o lo que sea, que nos apoye la gente con eso, simplemente con ir, o, bueno, ya el apoyo de ver los mensajes, qué sé yo, en el Instagram, en el grupo del salón, ya es un montón. Y si hacemos una peña, está bueno, porque realmente en estos casos se ve que la gente sigue estando con el corazón al pie de la letra, ¿no? Porque responde, la gente responde, y es importante que de esta forma podamos salir adelante. ¿Cuáles son las redes sociales que ustedes manejan para que la gente también lo sepa? Manejamos Instagram, es ilsalones.cr, ahí se pueden contactar con nosotros, vamos a estar subiendo los flyers de los eventos que hagamos a beneficio, y, bueno, los números de la peluquería, por ahí, si se quieren contactar por ahí para pedir turnos y eso, están todos en la página. Gracias.